Gracias por conectarse a nuestro vídeo de estrategia. Tras las fuertes subidas y los nuevos máximos en los índices tecnológicos, toca consolidar niveles. Todo dentro de una semana donde el foco va a estar centrado en la reunión del Consejo Europeo del Viernes, en el desarrollo del virus y en otro orden en los resultados empresariales. Pero vayamos por partes. En Europa, estamos posiblemente ante la última oportunidad antes del verano de llegar a un acuerdo sobre el Fondo de Reconstrucción. Un mecanismo de 750 mil millones, de los que dos tercios serían subvenciones a fondo perdido. El acuerdo se alcanzará. Ya se cuenta con el beneplácito de Alemania, que es quien más va a aportar, y además la aprobación del fondo se ha vinculado al plan plurianual. Por lo que si no hay fondo, no hay presupuestos europeos. De esta manera, la Comisión lo que pretende es forzar a los países del norte a adoptar un compromiso. Lo que queda por ver es si el acuerdo se va a producir ahora o se pospone a después del verano. En cuanto se reduce el importe, en concreto la parte de subvenciones. Y en tercer lugar, si habrá condicionalidad. La habrá, ya que este punto es innegociable por parte del norte. En segundo lugar, la evolución del virus, que continúa sin doblegarse en muchos países emergentes y avanzando en Estados Unidos. En zonas donde inicialmente estuvo menos presente, donde se van tomando medidas de aislamiento que continúan siendo parciales, aisladas y muy diferentes a las que hemos sufrido en países como España. Por ejemplo, en California se han cerrado bares, cines y restaurantes, pero los parques temáticos continúan abiertos. Y el tercer punto son los resultados empresariales. En las próximas tres semanas van a publicar tres cuartas partes de las compañías americanas. En esta ocasión estarán en un segundo plano, debido a que los números ya sabemos que van a ser malísimos, porque reflejan lo ocurrido en el pasado, en una situación que difícilmente volveremos a ver, con un 44% de caída en beneficio por acción, la peor desaceleración en beneficios y ventas en la última década. Y por otra parte, pues lo que no veo es que las compañías den muchas guías ante el futuro incierto que se plantea. Ya en el trimestre pasado, casi un 40% de las empresas renunciaron a dar algún tipo de previsión. Con todo esto, ¿cómo vemos los mercados de cara a los próximos días? Bueno, pues sigo pensando que tras las fuertes subidas de los últimos meses se producirá una consolidación de niveles. El ritmo de recuperación ha sido muy fuerte y quedan importantes incertidumbres por resolver. Dicho esto, el fondo del mercado es bueno. La munición y compromiso de los bancos centrales y gobiernos continuarán alterando los precios de los activos financieros dentro de este modo de anestesiamiento generalizado. Por lo que si se produjeran caídas, que serían perfectamente entendibles, vista la pendiente que llevamos, pues aprovecharíamos para aumentar exposición. Hay que estar posicionado de cara al nuevo ciclo que está a punto de comenzar. Sectorialmente, continuamos positivos con tecnología y con salud. Y en renta fija, continuamos favoreciendo posiciones de crédito, particularmente el de mejor calidad, el de grado de inversión, que continuará beneficiándose por las medidas de los bancos centrales. Enferno. Enferno. Atención. Enferno.